El pacto se rompió, seguiste tu camino y yo seguí con el mío Dime que te pasó, no puedes olvidarme Si no me contesto, no me desespera, es aquí cuando te estoy pasando la gracia Te quedaré, no puedo, como el final, cuando te la vea yo estoy mujer, no quiero más pelear No te vas a pedir, me contesto, no me desespera, es aquí cuando te estoy pasando la gracia ¡Suscríbete al canal!